Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra mesa de diálogo del día de hoy con el tema El Patrimonio Histórico, Conservación o Adaptación a la Modernidad, a cargo del maestro Cristian Medina López Velarde. A continuación me permito leer lo más destacado de la trayectoria profesional del doctor Cristian Medina López Velarde. Tiene estudios de filosofía por el Seminario Diocesano de Santa María de Guadalupe en Aguascalientes, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la misma universidad. Ha sido becario de Conacyt durante sus estudios de maestría y ha colaborado con artículos en varias publicaciones, tanto de revistas especializadas como de libros de carácter histórico. Además de ser autor del libro, el Convento de San Diego hizo influencia en la Villa de Aguascalientes 1664-1775. Es profesor de Arte Sacro y Patrimonio Histórico en el Seminario Diocesano de Santa María de Guadalupe y ha sido profesor de asignatura en la UAA, la Universidad Pedagógica y la Universidad Pontificia de México. Sus temas de investigación han sido el Patrimonio Histórico, la Historia de la Iglesia Católica, el Arte Sacro, Franciscanismo e Historia de la Educación. Desde hace tres años participa semanalmente en el programa de radio Aquí Entre Nos con una cápsula sobre Patrimonio Histórico de Aguascalientes. Actualmente es secretario de la Comisión de Arte Sacro e Historia de la Diócesis de Aguascalientes, miembro de la Comisión de la Cultura de la misma Diócesis, miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana en la Corresponsalía de Aguascalientes y desde hace diez años ocupa la subdirección del Centro INA Aguascalientes. Damos la bienvenida al doctor Cristian. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada agradecer mucho la invitación para acompañarlos el día de hoy, no sin cierto sentimiento de orfandad en la que nos dejó el doctor Alfonso a varios de nosotros, pero bueno, yo creo que también con mucho gusto de seguir la escuela que él en algún momento hizo y que creo que es lo que hoy por hoy nos reúne el día de hoy aquí. Es muy agradable regresar a lugares donde uno ha sido feliz durante muchas etapas de su vida y también es muy agradable ver caras conocidas de entrañables amigos el día de hoy. Cuando me invitó a participar el doctor hace seis, siete meses, porque coincidimos ahí precisamente en el programa de radio, me decía, maestro, piensa en un tema polémico que genere ahí discusión, sentimientos encontrados de diferentes maneras de abordar el tema y en verdad me puso a pensar, duré como 22 días, que sea bueno, pues desde el punto de vista de los temas que generalmente manejo, historia de la educación, pero luego ya vi que hubo varios colegas que habían venido a tratar el tema y como estaban escuchando ustedes, pues uno de los lugares donde laboro desde hace nueve años es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, el encargado de manera oficial de cuidar el patrimonio en nuestro país y precisamente estaba ahí un día pensando qué tema podíamos abordar en medio de una reunión entre particulares, dueños de una finca y arquitectos del INAH, y estaban tan agarrados en la discusión que dije, pues yo creo que este es el tema ideal, el patrimonio y la defensa o no defensa del patrimonio y todo lo que esto puede generar. De modo que, bueno, a partir de ahí, un poquito el título de la presentación con el que el día de hoy quisiera dialogar con ustedes, el patrimonio histórico, conservación o adaptación a la modernidad. Ahorita entraremos a ver qué es esto del patrimonio histórico, a qué nos referimos con conservarlo, con adaptarlo, es válido modificarlo y sobre todo me gustaría presentarles de una manera muy rápida tres historias o tres ejemplos que me imagino que todos nosotros conocemos y que han sido extremadamente polémicos. Hoy por hoy yo escucho favores en contra, otros que felicitan y bueno, tal vez precisamente por la institución en la que me encuentro actualmente, muchas veces me culpan o me regañan a mí como si yo haya hecho las cosas, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser interesante y abordar el patrimonio desde ese punto de vista, creo que es algo que nos puede dejar un buen sabor de boca, sobre todo sabiendo que el patrimonio permite disentir. Las mismas escuelas de restauración, hoy por hoy, no se ponen de acuerdo como debe de ser la intervención de una finca patrimonial para llevarla en un proceso de rehabilitación. De modo que bueno, a partir de ahí, inicio un poco con la charla, la que sigue por favor. Una cuestión, estamos en un lugar de discusión, donde se vale disentir, donde se vale incluso pelearnos académicamente hablando. No es necesario que esperen a que termine mi presentación. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aporte, por favor, en el momento háganmelo saber y vamos creando, pues este diálogo que a fin de cuentas es lo que estamos buscando. Abordando algunos conceptos un poco generales, pues todo esto gira en torno a algo que conocemos como patrimonio histórico. Y cuando abordamos la palabra patrimonio, muchas veces se entiende desde un punto de vista muy material. Y cuando nos dicen patrimonio, bueno, pues es aquellos bienes o aquellos conjuntos de bienes que una persona, una familia, ha ido creando a lo largo de una generación y que se heredan a la generación que viene y que con el tiempo va aumentando o que debería de aumentar. Durante muchos siglos, en el estilo del Imperio Español, existían incluso los mayorazgos. ¿Quién hereda el patrimonio? El mayor. Y el primer hijo que tenga heredará ese patrimonio más lo que haya generado esa generación. Como una manera de evitar que el patrimonio material se atomizara en una época donde era común que las familias tuvieran 10, 15 o 20 hijos. Desapareció la cuestión de los mayorazgos y hoy por hoy es difícil hablar de un patrimonio material. Porque a la vuelta de las generaciones acaba disgregándose entre las diferentes personas que pertenecen al grupo o a la familia. No se diga en la época actual donde realmente hacerse de un patrimonio es extremadamente complicado en un país como México. Y generalmente por ahí entendemos el patrimonio. La casa, la cuenta de banco, los centenarios que dejó ahí la abuelita y que pueden formar parte de esto. Pero la palabra patrimonio tiene una acepción mucho más profunda. No solamente son los bienes materiales que puede generar una persona, que puede generar una familia. A fin de cuentas el patrimonio a nivel sociedad, a nivel país, a nivel región, son todos aquellos elementos que nos hablan de nuestro pasado, nos explica nuestro presente y nos augura nuestro futuro. Fincas, objetos, tradiciones, música, comida, modos de ser y de pensar. Eso es el patrimonio. Y nosotros, como individuos que pertenecemos a una sociedad, no somos otra cosa más que el resultado de ese patrimonio que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la idiosincrasia de los de Aguascalientes es tan diferente a la idiosincrasia de los de Zacatecas? Cuando estamos a una escasa hora de camino, la manera de pensar, de concebir, incluso cuestiones muy actuales como la política, son diametralmente distintos y tiene que ver con todo esto. El patrimonio que se va generando a partir incluso del estilo de fundación que se tiene en las diferentes sociedades. Cuando hablamos de patrimonio histórico hablamos algo muy concreto. El patrimonio que se ha generado aproximadamente de hace 100 años para atrás. Que ahorita veremos que los hay de diferente tipo. Pero resulta que el patrimonio cuando estamos hablando de cuestiones materiales o incluso inmateriales se va deteriorando. Si hablamos de una finca pues el deterioro es muy claro. Y no se diga en un lugar como Aguascalientes donde el agua que no tenemos agua en el subsuelo pero el agua salitrosa como le podríamos llamar hace que las fincas empiecen a padecer muy pronto problemas de mantenimiento. Y no solamente eso vamos pensando en las tradiciones. Las tradiciones van cambiando se van deteriorando se van perdiendo y por eso siempre unido al concepto de patrimonio histórico que aquí lo explicamos casi abuelo de pájaro pues tiene que ver con estos otros conceptos. La restauración adelante por favor. No, no es interrupción. Desde hace un ratito que los mayorazgos han desaparecido. Así es. Pero a mí me cuesta la duda que el mayorazgo de quién era de Mata de lo que vos hayas. Ese es un caso único y excepcional. El mayorazgo desapareció en el sentido de que era una institución jurídica. No era nada más la buena voluntad del señor de ir a decir bueno yo le heredo a mi hijo mayor. Había una inscripción ante el escribano real que eran los actuales notarios donde había un compromiso legal de que esos bienes quedaban unidos no se podían vender por separados y forzosamente los tenía que heredar el mayor de los hijos. El mayorazgo va a dejar de existir en el momento en mediados del siglo XIX con las leyes de reforma y el mayorazgo Rincón Gallardo también se va a deshacer. El caso excepcional tiene que ver con que la casa madre del mayorazgo de Ciénaga de Mata sigue perteneciendo a la misma familia. Hasta donde yo lo he podido rastrear sería la única tierra con el casco de la hacienda que los dueños actuales son los mismos a los que el rey se las mercedó en la segunda mitad del siglo XVI y que en línea directa conservan el apellido conservan la tierra y un patrimonio histórico increíble. Pero más allá de esta familia no hay más. En ese sentido es que desapareció el mayorazgo aunque efectivamente ahí podemos ver todavía los alcances que puede tener. en teoría el hijo mayor podía ser hombre o mujer en la historia de los Rincón Gallardo en una sola ocasión resultó que la mayor era mujer y no hombre y el hijo que seguía que era un varón le entabló un pleito que duró 20 años y que al final en el siglo XVIII le dieron la razón al hombre y cambia el mayorazgo que es una situación muy curiosa porque ellos siguieron llevándose muy bien y queriéndose mucho a pesar de eso. Como que ahí más bien el problema era de la cuñada y el cuñado de cada uno que eran los que los que querían solucionar la cuestión patrimonial. Bien. De modo que el patrimonio implica destrucción y eso a su vez implica restauración pero también implica algo interesante la adaptación. ¿Qué hacemos con una finca del siglo XVIII cuando la familia tenía 20 miembros y era una casa de dos patios y el corral con la huerta que llega a pleno siglo XXI que está destruida que pasa por un proceso de restauración? ¿Quién se va a ir a vivir a una casa hecha para 20 personas y que por si fuera poco no tiene cochera porque no existían vehículos no tiene baños a no ser allá una letrina en el fondo? Hoy por hoy existen puristas que dicen si así era así que se quede ¿y quién se va a ir a vivir ahí? ¿La adaptamos para locales? No porque eso implica abrir muros implica tumbar ventanas para hacer puertas de modo que la adaptación empieza a generar polémica cuál es la manera correcta de hacer una restauración a una finca patrimonial aquí nos vamos a ir por el patrimonio inmueble como para saber qué es la manera correcta de conservar el patrimonio en pleno siglo XXI y que tiene que ver con algo muy importante que lo retomaremos en las conclusiones la identidad conservar el patrimonio por conservar el patrimonio es una tontería hay quien lo hace porque tiene los modos económicos yo conozco una familia ahí en el encino donde la matriarca de la familia murió hace 16 años y la casa sigue idéntica la única diferencia es que en vez de entrar y ver a la señora sentada ahí en el comedor hay una sala una fotografía de tamaño natural en la sala donde todavía siguen llegando los nietos y los bisnietos a rendirle bueno hay dinero para conservar servidumbre pero conservar patrimonio por patrimonio es una tontería porque es importante conservar el patrimonio a nivel sociedad porque hay algo muy profundo es lo que nos da identidad nosotros nosotros somos el resultado de ese patrimonio nuestra historia como sociedad como familia como grupo humano está ligada a ese patrimonio a esas fincas a esas tradiciones a esa música a esa comida y porque es importante entonces el patrimonio porque a fin de cuentas es lo que nos dota de identidad como sociedad y es necesario conservar la identidad por supuesto que sí ¿qué pasa cuando una sociedad por diferentes motivos empieza a perder su identidad pierde la brújula empieza a haber una reconversión de valores morales donde es importante meter a la cárcel al que pasó y atropelló un perrito callejero pero hay que apoyar leyes del aborto donde el que muere no es un perro sino un ser humano porque bueno a fin de cuentas los valores empiezan a reconvertirse a cambiar que genera la pérdida de identidad ustedes vean en las poblaciones donde hay una gran migración a Estados Unidos que el problema grave de inseguridad y narcotráfico no está desligado de esta cuestión del patrimonio y de la identidad cuando se pierde la identidad de vivir como vivía mi padre como vivía mi abuelo conservar esas tradiciones esos modos de vida la importancia de la palabra dada y demás empieza a darse un caos social donde lo importante es generar cuestiones económicas que yo viva bien aunque los demás estén mal de modo que a fin de cuentas conservar el patrimonio es muy importante porque es lo que nos va a permitir mantener una sociedad equilibrada con valores muy profundos y con un sustrato cultural que nos permite catapultarnos como sociedad hacia el futuro ¿qué pasa cuando no hay identidad? ¿seguirá existiendo la sociedad? sí pero pasará por una terrible crisis para generar una nueva identidad que ha sido mortal desde el punto de vista histórico estudia en el imperio romano el caos que causó en el mundo de la época en el momento en que pierde la identidad y viene una reconversión al cristianismo y fueron dos o tres siglos de tratar de estabilizar y generar una nueva manera de pensamiento que se hubiera considerado imposible en el imperio romano si ustedes le hubieran preguntado a un habitante de Roma del siglo II sobre temas tan actuales y tan candentes como puede ser la homosexualidad el ciudadano de Roma hubiera dicho no pasa nada aquí cada quien tiene de pareja quien le da su gana y si le hubieran dicho oiga en 400 años más alguien que practique la homosexualidad va a estar siendo quemado por eso es de gente retrógrada ya en este imperio romano esas cosas están superadas pues la pérdida de identidad generó tal cambio tal ruptura que se dieron cosas que en el imperio romano hubieran sucedido pensado imposibles por poner un ejemplo de modo que porque el conservar incluso como instituciones como el INA el patrimonio es la memoria histórica y la memoria histórica genera identidad y la identidad genera tranquilidad genera una sociedad estable que a fin de cuentas es lo que todos queremos adelante por favor patrimonio histórico lo hay de diferentes modos el material y el inmaterial el inmaterial todo aquel que tiene que ver con tradiciones que ahorita está y puede desaparecer pero permanece en la conciencia música comida procesiones etcétera etcétera velorios todo lo que se genera alrededor de los velorios no sé si ustedes lo han captado pero como sociedad estamos en una terrible crisis del patrimonio mortuorio por llamarle de alguna manera con todo lo que eso conlleva en cuestiones psicológicas yo recuerdo alguna charla que tuve con el padre Luis Manuel Macías López que estoy seguro que casi todos ustedes deben de haber conocido y en un cierto momento de los años 90 empezó a ver muchísima gente que lo buscaba por depresiones muy profundas y en aquella ocasión él nos comentaba que todas esas depresiones que él estaba atendiendo tenían que ver con la pérdida de un ser querido pues es normal ¿quién no se pone depresivo cuando se le va a un familiar? y él decía sí pero el problema está en que no se está cerrando el ciclo patrimonialmente según nuestras tradiciones había todo un ritual desde llevarle al padre el momento de la muerte el velorio la misa y era casi normal que cuando se llegaba con el cuerpo a bajarlo en la sepultura era una catarsis terrible ahí se lloraba se gritaba pero se estaba cerrando un ciclo es decir en ese momento se acabó ¿qué sucede en la década de los 90? empieza a ponerse de moda la cremación de modo que existía todo el proceso pero después de la misa no se cerraba el ciclo se llevaban el cuerpo a cremarlo y llegaban y le decían mire aquí está y no solamente ahí no se cerraba el ciclo yo agarraba tantita ceniza y la ponía en un cama feo para traer aquí a mi mamá mi papá muy válido para apalear el dolor y cada vez que sentía su ausencia iba a la cripta del templo fulano y sacaba las cenizas y me las llevaba allá a la casa o peor ahí permanecían de modo que realmente nunca se cerraba el ciclo y eso empezó a repercutir en graves casos de depresión donde no no les caía el 20 utilizando esa expresión muy de nosotros de decir hasta aquí y fíjense con qué tiene que ver eso con un proceso de patrimonio funerario que empieza a cambiar y empieza a generar nuevos procesos de identidad y que ahora con la pandemia fue la cabose que es durísimo yo lo veía que se lo llevaban enfermo de mi casa y tan tan y eso indudablemente que trae problemas adelante por favor claro relacionado con esto básicamente me comentaba alguien no soy experta en esto pero que también ahora dices entre menos misas pues me quito ya del problemita los que tienen el duelo pues verdad entonces tres misas y bien te va pero aquellas cuando eran nueve tenían la oportunidad las otras seis seis sesiones pues de hacer catarsis de alguna manera de recibir un abrazo que aunque parece insignificante un abrazo significa contención significa te apoyo de corazón o no de corazón entonces además de lo que comentas también es otra parte de reducir esos espacios de sentirme apoyado contenido y todo esto claro no soy experta pero tiene toda la razón miren ya no se vive aquí en la ciudad pero hay pueblos donde el día que se llevan al difunto hacen una cruz de cal en el suelo vean cómo se cuál era la razón de poner cal la cuestión de evitar las enfermedades porque la cal tiene propiedades sépticas importantes con el tiempo a partir de este proceso de apropiación del patrimonio de ir generando tradiciones esa cal empezó a ponerse en forma de cruz todavía en varios pueblos de la región esa cruz de cal permanece los nueve días y el último día los familiares más cercanos juntan esa cal la ponen en una cajita y se la llevan al panteón y el último día del novenario ya nadie se acuerda del muerto porque están pensando en el pozole en los tamales que van a dar y el último rosario acaba siendo una fiesta y hay quien dice cómo es posible pero es un proceso de catarsis de liberación de dolor que tiene que ver con el patrimonio que ayudaba a pasar un terrible trago amargo como es la pérdida de un ser querido yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar de cómo la pérdida de patrimonio afecta cuestiones personales y culturales que muchas veces ni siquiera nos podemos imaginar y eso sucede con todo tipo de patrimonio regresando a otro tipo de patrimonio el material que es al que un poquito nos vamos a referir aquí adelante Sí, sí se escucha Sí, sí se escucha Ah, precisamente mi mamá falleció hace año y medio y no estábamos preparados para que se cremara entonces fue un conflicto desde el momento de escoger cuál nicho ese que queríamos en qué recipiente hubo un conflicto de los hermanos muchos decían no, pues el más económico pues ya está muerta yo les decía es que es el templo de ella vamos a comprar el más caro y nos vamos a partir iguales no, aquí acuérdate que quien manda somos la mayoría entonces yo me quedé con esa sensación de que no le dieron el valor adecuado porque no estábamos preparados incluso se llevó a un recinto en una iglesia se compró el espacio se quedó pero no sabíamos qué hacer si ponía una fotografía o qué hacer ya hace un año ya le colocamos ahí como las criptas ¿verdad? ya le colocamos datos fecha de que murió y algún mensaje que nos haya dejado pero son son adaptaciones que llevan tiempo porque el hecho de que no se haya llevado la sepultura de forma tradicional crea muchos conflictos en la familia su servidor me quedé con una fotografía en 3D donde estaba mi papá y mi mamá y me la traje acá para Aguascalientes que era una fotografía que no la habían dejado porque llevaron muchas cosas pero dejaron eso que para mí tenía mucho más valor que todo y es la que yo conservo y es con la que yo me comunico y me identifico cada día pero si crea conflictos por supuesto fíjense que buenos ejemplos como la cuestión del patrimonio es mucho más profunda o sea no es una finca vieja no es una tradición boba no el patrimonio se ha ido construyendo a partir de cuestiones muy profundas que tenemos los seres humanos como sociedad y que por eso cuando nos las tocan nos mueven el piso y ahorita vamos a ver el grave problema de conservar el patrimonio para esta charla vamos a enfocarnos al patrimonio inmueble la arquitectura que la hay de diferentes tipos desde la arquitectura prehispánica que desde que entramos a la escuela nos dicen miren los indígenas fueron nuestros antepasados y nos sentimos nos debemos de sentir orgullosos de los mayas aunque aquí no haya un solo descendiente maya pero bueno así nos van creando una conciencia cívica histórica y aunque muchos jamás hayan conocido la pirámide de Chichen Itza se identifican con ella porque es parte de ese pasado que se ha ido creando adelante la que sigue después vendrá el patrimonio propiamente histórico generado desde el siglo XVI hasta el siglo XIX mucho de ello compuesto por arte sacro grandes casonas en Aguascalientes veremos mucho de esto bueno pues en la mayoría de los templos del siglo XVIII que tenemos muchas casas que quedan en el centro histórico en el barrio del Encino en varios poblados pueblos hay mucho de este patrimonio histórico que nos da identidad acaban de pasar las fiestas del señor del Encino no sé si alguien fue a a mí me gusta ir casi que por una cuestión antropológica está prácticamente en el centro de la ciudad y sigue siendo una fiesta de rancho con el volantín la rueda de la fortuna es de pueblo la feria la gente va a comprar cacahuates y alfajor para sentarse a ver pasar la procesión del señor del Encino el pan de nata de don Pedrito que tendríamos que traerlo que nos dé una plática viva de patrimonio pero a fin de cuentas vean y se rompe la vida de una ciudad cosmopolita como Aguascalientes para ir a recordar este tipo de cuestiones que nos dan una identidad importante la que sigue por favor y dentro de todo esto la arquitectura de la primera mitad del siglo XX Art Nouveau y Art Deco que hay mucho en Aguascalientes los espacios públicos donde podemos encontrar estos son los grandes ejemplos nacionales pero en Aguascalientes tendremos mucha salud de esto y algo que muchas veces se nos olvida en la actualidad seguimos generando patrimonio los espacios que ha generado la universidad autónoma como este en el que nos encontramos yo no tengo la menor duda de que en 100 años serán una muestra perfecta del patrimonio material educativo que se generó durante los inicios del siglo XXI el seminario diocesano de aquí de Aguascalientes es una muestra arquitectónica bellísima del patrimonio que se generó a mediados del siglo XX muchas veces se nos olvida eso que hoy tenemos la obligación de generar el patrimonio para los próximos 300 o 400 años y a partir de esto pues indudablemente que el patrimonio que se ha generado que nos da identidad es algo que está ahí que muchas veces puede ser que no lo valoremos pero que no nos gusta que lo toquen no tanto por si le quitan o le ponen materialmente hablando sino porque en el fondo está tocando fibras muy sensibles de nuestra personalidad como cultura como sociedad adelante pero hay una terrible realidad que no hay cosa que sea más tocada que el patrimonio les cuento mis filias y mis fobias cuando yo estudiaba aquí y en algunos otros lugares me daba un coraje cada vez que tumbaban una finca histórica o que la modificaban y como es posible que Lina no mueva un dedo y la vida me castigó y me llevó al instituto y poder ver la otra cara de la moneda y darse cuenta de que no es tan sencillo y de que se debe de comprender cuál es el concepto real de patrimonio como para poder decir sí no está bien y que eso hoy por hoy no ha generado un canon establecido y que sigue generando diferentes modos de ver y de opinar sobre el patrimonio la que sigue por favor en concreto existen algunos criterios de conservación cuando una finca está deteriorada hay quienes se van por este la mínima intervención y tal vez el mayor ejemplo lo tenemos aquí muy cerca en Zacatecas el museo Rafael Coronel un antiguo convento franciscano de finales del siglo XVI se cayó a partir de que lo abandonan los frailes con las reformas liberales y la gran interrogante lo reconstruimos o lo consolidamos nada más para que no se siga cayendo y es un criterio de intervención ojo con estos criterios porque nos van a dar la pauta para los ejemplos que vamos a ver que es mejor reconstruirlo restaurarlo o dejarlo así como está ya no le toque nada nada más que no se siga cayendo dos conservación de ciertos elementos icónicos quiero tumbar esta casa porque es de adobe y bueno túmbela pero respete los arcos de cantera que tiene el patio y eso intégralo a un nuevo contexto porque hay que conservar solamente los elementos icónicos es otro criterio donde ya no se queda en ruinas se adapta y empieza a a convertirse adelante por favor gracias yo tengo una duda a propósito de Zacatecas hace unos cinco años yo fui de excursión y nos llevan por toda la ruta turística en el carrito y pasamos creo que era una iglesia y en la etapa cristera pues hacían su desorden ahí y se convirtió como una casa de prostitución pasa la revolución pasa la etapa cristera y la entregan a la iglesia y la iglesia ya no la quiso y ahora está ocupada como teatro eso a mí me hace ruido o sea ahí cuál es cuál es el sentimiento porque la sociedad la iglesia dijo ya no la quiero para iglesia la voy a pues voy a ya no la voy no me interesa que sea ocúpenla para lo que sea bien gracias era el antiguo templo de San Agustín no sé si lo ubican fue uno de los templos más importantes Jesús González Ortega en la época de las reformas lo va a expropiar lo van a convertir en vecindad le van a meter ahí entre pisos y lo harán un multifamiliar ya en el siglo XX con un importante defensor del patrimonio en Zacatecas Federico Sescos deja de ser multifamiliar rescatan toda la nave y en algún momento dijeron que hacemos van con el obispo y le dicen pues aquí está su templo aprovechelo y el obispo del momento dijo y yo para que quiero eso quédenselo ya no nos interesa que hacer con ese edificio restaurarlo no restaurarlo hoy por hoy es la petroteca es decir a que se refieren con la petroteca recuperaron todas las piedras que en algún momento formaron la fachada del templo y ahí las tienen guardadas porque no se han puesto de acuerdo en esto las volvemos a armar y le hacemos su fachada si pero para que una fachada de un templo cuando adentro ya no es templo las guardamos no las ponemos como fachada en un otro lugar en otro templo y hoy por hoy siguen ahí guardadas porque no se han puesto de acuerdo pero este ya es un segundo manera de conservar el patrimonio y hay una tercera una restauración total que quede nuevo hay una ruta de conventos muy bonita la ruta de los conventos de Morelos donde se restauraron arriba de 15 conventos pero es muy bonita precisamente porque cada convento se le dio a un restaurador diferente y hay conventos donde ustedes llegan y dicen bueno y aquí que le hicieron si esto está a punto de venirse abajo pues no que la restauraron el criterio de mínima intervención hay otras donde llegan y encuentran elementos muy nuevos cristales protegiendo el claustro etc es un criterio de conservar solamente elementos icónicos y hay otros conventos donde llegan ustedes y dicen ni los frailes del 16 lo vieron así de nuevo y de bonito y hay una cuestión interesantísima existe la carta de Venecia y muchísimos documentos internacionales avalados por UNESCO y por los grandes ministerios de cultura hoy por hoy aún no sabemos cuál de estos tres criterios es el mejor y conviven las tres escuelas adelante yo traigo a la memoria recientemente estuve en Oaxaca y a mí Santo Domingo se me hace un ejemplo así como interesante porque a veces pienso que no me acaba de convencer la restauración del interior del templo porque bueno hay muchas guías de cómo se hizo la restauración del convento apoyándose en todos los documentos que había sin embargo como que me brinca todavía ahí bueno coinciden elementos originales pero tan solo el retablo mayor pues es un retablo que no tiene que ver allí ¿verdad? Es un retablo del siglo XX precisamente es un proceso como este en Oaxaca sobre todo Santo Domingo y Yanguitlán se aplicó ese Ete Poscolula también el criterio de prácticamente rehacerlo y a partir de ahí adelante por favor yo quería platicarles tres casos icónicos y muy polémicos que tenemos aquí en la región dos de Aguascalientes y uno de Zacatecas el primero la renovación de la plaza de armas de Aguascalientes se tumbaron algunos edificios y se modificó se respetó el patrimonio hay razón de ser ahorita vamos a ver y se me hace muy interesante porque yo que estoy de aquí veo que hay caras que están diciendo ¿cómo? pero también veo caras que dicen ¿por qué no? segundo caso más reciente la restauración del puente de San Ignacio ¿por qué lo aplanaron y por qué lo pintaron? ¿a quién se le ocurrió semejante tontería? hay razones no hay razones y el tercero que está un poco más lejos la construcción del retablo de la catedral de Zacatecas no sé cuántos de ustedes lo conozcan un retablo nuevo de Javier Marín metieron a Javier Marín o sea un casi hereje a ponerle santos a la catedral de Zacatecas o sea ¿en qué cabeza cabe? y cuando decían bueno aquí hay que tratar temas polémicos de patrimonio esos tres nos dan bueno por lo menos en el primero a mí me tocó pelearme hasta por 10 horas y no llegar a ningún acuerdo vamos un poco a conocer cada uno de estos casos los pro y los contra no para ponernos de acuerdo por un principio fundamental todavía no sabemos cuáles son los mejores criterios de conservación la mínima intervención de elementos icónicos o de plano renovar el asunto aclaro lo que pasa es que este problema que vamos a ver aquí a nivel regional es el problema que se da en todo el mundo y ya no quise meter un cuarto porque no íbamos a ajustar de tiempo el dado horroroso que pusieron afuera del museo de Aguascalientes que esa es otra historia pero con estos tres tenemos para pelearnos sabroso un ratito les cuento un poco cada uno de estos casos y a partir de ahí escucharlo su sentir su disentir por qué sí por qué no adelante la renovación de la plaza de armas de Aguascalientes resulta que esa plaza se trazó a finales del siglo XVI según las tradiciones propias del imperio español una plaza que serviría precisamente para los actos cívicos para las corridas de toros para la reunión de la población que por un lado tenía que tener las casas reales es decir el poder civil y por otro lado tenía que tener la parroquia el poder eclesiástico y en los demás lados aparte de las casas de las familias más importantes los lugares destinados al comercio y se va a construir a mediados del XVII lo que se alcanza a ver aquí al fondo los portales de Jesús una serie de arquerías donde estaban las tiendas importantes del comercio de la Villa de Aguascalientes y la plaza se va a convertir en el centro neurálgico de la vida social de la Villa de Aguascalientes y empezará a ser un elemento icónico y empezará a ser parte del patrimonio porque era un lugar de referencia para todos los de Aguascalientes tanto que a finales del XVIII se le va a mandar poner una columna porque en México estaban haciendo un zócalo para subir a Carlos IV en el caballito y en varios lugares estaban haciendo este tipo de obra y en Aguascalientes dicen y aquí ¿por qué no? vamos haciendo una columna jónica y arriba le vamos a poner al rey de España Carlos IV ustedes van a decir el que está ahí parece un indígena resulta que Karl Neber el que la pintó lo que hizo aquí fue un boceto cuando llega a Europa y se sienta en su taller a terminar él recuerda que en ese boceto arriba había una escultura del último rey de España del último rey él se va a una enciclopedia de la época y ahí leyó que el último Tlatuani había sido Cuauhtémoc y le ponemos a Cuauhtémoc la realidad es que hubo una escultura de Carlos IV seguramente de un tamaño más moderado que terminó por perderse pero la columna se convirtió en un lugar tan icónico que dará origen a una leyenda ese es el centro de la República Mexicana y ustedes seguramente lo llegaron a escuchar adelante por favor parte de esa plaza va a sufrir muchísimas modificaciones a lo largo del tiempo y los antiguos portales de Jesús se van a transformar en edificios ni siquiera del siglo XIX edificios del siglo XX con un dudoso valor arquitectónico no eran feos pero no tenían un valor arquitectónico patrimonial de cierta importancia mi anterior jefe en el INA que también se fue con la pandemia el arquitecto Castanedo decía a partir de ello que cuando llega un presidente municipal a cualquier pueblo el primer día ni siquiera sabe qué hacer está recién llegado va empezando la administración generalmente en el escaño público la presidencia municipal es así como que lo primero se asoma a la plaza ve los árboles y dice que poden todos los árboles para empezar la administración y la plaza siempre acaba pagando los platos rotos por ser un espacio público referente de la sociedad y donde un gobernador un presidente dice si modifico la plaza ahí va a quedar la impronta de que yo fui el que les hizo una plaza moderna y de primer mundo y la plaza de Aguascalientes ha sufrido lo que ustedes no se puedan imaginar seguramente muchos de ustedes recordarán cuando en la época del gobernador Landeros se modificó y el gobernador Landeros estaba feliz porque habían mandado traer un mármol de África para el suelo y todas las mujeres de Aguascalientes decían pero a quien se le ocurrió poner esto que es incaminable con tacones pues que creen que cuando por fin habían logrado quitarle lo lo bruto al piso se les ocurrió volver a cambiarlo estos edificios de mitad del siglo XX sin cierto valor y fíjense en algo interesante vean la proporción de las torres a un lado de los edificios y de los anuncios prácticamente la cartela de JM Romo se come la cúpula y la catedral resulta no tan alta en esa esquina a lo mejor voy a hablar de más pero pues ni modo en esa esquina estaba la central de los ómnibus de México en la administración del ingeniero Carlos Lozano la que sigue por favor otra imagen del edificio es un edificio art deco con cierta belleza y muchísimo art deco en Aguascalientes se modificó para hacer después el edificio de relaciones exteriores de modo que ¿qué tenía de patrimonio en el edificio? nada adelante y en algún momento en alguna comida de gobierno escuché yo al ingeniero Lozano que dijo cuando yo estudiaba en México tomaba los autobús el autobús el ómnibus ahí en en la esquina y me caía tan gordo todo lo que batallaba el camión para poder salir que yo dije si un día puedo yo voy a quitar esto ¿y qué creen? si pudo manda hacer un proyecto que no es malo donde ya no se ve la plaza como esto se ve la plaza como un todo que abarca catedral teatro y las fincas que están a un lado y el primer proyecto era terriblemente agresivo porque proponía no solamente tumbar lo que estaba a un lado del teatro proponía tumbar el atrio y que la catedral quedara igual que el teatro así como dos edificios en medio de una macro plaza ¿no? porque bueno si ya somos una metrópoli con cierto número de habitantes y centros como Altaria y demás justo es que también tengamos nuestra macro plaza como la tienen otras ciudades de importancia en México y ahí empezaron los terribles problemas le costó el puesto a un director de Lina que dijo no va ¿no? se logró salvar el atrio ¿no? porque es un atrio del siglo XVIII no hay razón además litúrgicamente es parte y a mí lo que me cuestionaba era que arquitectos de primera línea decían es que esas son cosas viejas que tenemos que tumbar ¿cómo es posible que no permitan que la modernidad se manifieste? o sea yo pero este señor tiene doctorados en arquitectura ahí me quedó claro de que es la sensibilidad hacia el patrimonio no tiene nada que ver con la cuestión académica ¿no? ¿qué se logró al final? ciertos referentes que permitan que lo icónico permanezca aunque lo demás se vaya esto no se convirtieron en enormes planchas de cemento que le iban a quitar la cuadratura a la plaza y se logró la que sigue por favor acordarse de que antes de que estuviera ese edificio ahí estuvieron los portales de Jesús no hay manera por la ley de proteger el edificio es un edificio del siglo XX que no se puede evitar que se que se quite la que sigue por favor y ardió Troya porque nos hablaban a Lina a todas horas y había gente que iba y se peleaba con nosotros es que nosotros no podemos hacer nada ustedes son unos vendidos y lo que pasa es que pero no había manera de defender el edificio por lo menos desde el punto de vista patrimonial la que sigue por favor y se trata de salvar el espacio icónico de la plaza recordando los antiguos portales de Jesús no se viva a recrear aunque existió la propuesta de decir bueno hay que sacar a partir de los dibujos que hay de las litografías vamos a sacar la proporción y hay que repetir los portales de Jesús que queden las plazas pero los portales en este lugar para hacer la diferencia entre la pequeña plaza de un lado del teatro y la gran plaza de las armas pero es válido recrear un edificio del 17 en pleno siglo 21 una desde el punto de vista arquitectónico una aberración de hacer una arquitectura antigua también hubo quien dijo si va estamos de acuerdo al final la que sigue por favor se propuso esto las alturas son las alturas que tuvieron los portales de Jesús y es una remembranza con materiales con arquitectura del siglo 21 de lo que fueron los antiguos portales que por un lado permiten que la plaza mantenga su cuadratura original que se conserven cuestiones icónicas como es el teatro y la catedral pero que al mismo tiempo se logre cumplir disculpenme la palabra con el capricho de querer hacer una macro plaza la que sigue por favor vean la altura que logró la catedral a partir de los portales de Jesús por eso les decía fíjense en la otra foto se baja el nivel y lo que sucede es que cúpula y torres se van para arriba y es una vista bellísima cuando se ponen ustedes en las puertas de palacio y ven lo ahora sí como decía una canción antigua tus esbeltas torres bajo el cielo azul se le logra dar un tamaño increíble a la catedral a partir de la proporción de esta plaza el teatro morelo recupera también cierta majestuosidad pero bueno esto se logró sigue en en el en la polémica es bueno es malo era mejor lo que había antes cada quien podrá tener sus opiniones pero esto sucedió con la plaza adelante por favor si adelante claro yo soy de Michoacán tengo 40 años viviendo en Aguascalientes y me encanta la cultura de Michoacán pero me encanta la cultura de Aguascalientes cuando llegaba cuando llegaba me di cuenta que en la esquina donde está la tintorería elite cuando abren el saguán se ve un arco muy interesante que debe ser no sé del siglo XVI o fines o principios del XVII y ya todo echándose a perder y siempre he pensado porque no se ha intervenido para nada eso es algo que valdría la pena exhibir para que la gente lo viera efectivamente eso es ubican ese arco del que nos está hablando atrás de la catedral en la finca de la esquina cuando se abre la la puerta hay un arco tequitqui con toda seguridad el único vestigio que nos queda del siglo XVI en Aguascalientes porque hoy por hoy existen serias dudas y el famoso torreón del hotel imperial eso no es pero ese es otro tema sin embargo aquí entra la cuestión legal el instituto por una ley arcaica que se hizo en 1935 que no ha cambiado hasta el día de hoy no puede ser juez y parte es decir podemos decir no lo toques no lo tumbes entonces déjenme dinero para restaurarlo no porque no podemos ser juez y parte y bueno desde hace cuatro años ni siquiera hay dinero menos vamos a tener para dar no hay modo de intervenirlo ahí tienen que ser los particulares o un gobierno estatal un gobierno municipal el que tuviera que pero salvar ese arco implica comprar la finca o hacer algo con la finca para que ese arco pueda ponerse en valor o trasladar el arco que volvemos a entrar este problema porque va a haber puristas que van a decir como es posible que estén quitando un arco del siglo XVI de su lugar original y habrá otro que diga no tumben la casa que es del siglo XVIII y dejen ahí el puro arco le hacen una plaza y van a ver que va a quedar maravilloso y volvemos a entrar a la polémica por donde nos vamos aquí y luego allá ya no voy a hablar tanto no, no, no por favor es cierto todo lo que usted dice o bien puede pasar otra mala decisión como lo que sucedió en la ciudad de Tuzla Gutiérrez Chiapas la ciudad de Tuzla era como San Cristóbal Las Casas una ciudad barroca ah, pero llega un gobernador en los años 70 Jorge de la Vega Domínguez y porque estaba bien parado o tenía amistades unos arquitectos llegan y le proponen pues que no que la ciudad se debe de destruir y una noche ponen máquinas y destruyen todo y ahora Tuzla Gutiérrez es una ciudad fea que pudo haber sido igual igual que San Cristóbal Las Casas pero imagínese en una noche tiraron todo caray o sea eso es abuso de confianza eso es fraude eso es maldad yo no sé cómo se le llame pregúntele a Guadalajara cómo le fue con Jesús González Gallo que dijo lo que se le atraviese a las calles que voy a abrir se va y se llevó sí y lo que decía el doctor de Michoacán el doctor que es originario de Michoacán ahí en la plaza de Morelia decía el guía de turistas que dice esa esquina es la esquina del pecado en el centro de Morelia casi frente a la catedral hay un edificio moderno que también lo tiraron y pusieron que no va con la arquitectura de la ciudad es todo bien adelante bueno Cristian ¿qué tal? ¿cómo estás? yo creo yo creo que todas las remodelaciones que se hacen en espacios públicos están sujetas muchos al capricho del gobernante como mencionabas por ejemplo yo considero que aquí en Aguascalientes tenía cierto sentido a lo mejor remodelar la plaza y darle un sentido vamos a decir más moderno pero ¿qué sentido tenía por ejemplo quitar o tirar el edificio de telégrafos que realmente pues ni era un edificio icónico ni el espacio representaba realmente algo que era tratar de ampliar porque la idea que creo que tenían era recuperar prácticamente la finca que mencionaban y unir precisamente todo el espacio creo que esa era la idea del gobernador si es que la macroplaza llegaba hasta el otro lado de la calle y hay algo interesante los edificios de telégrafos se hicieron con toda la mano porque se hacen en el siglo XX donde se cree que si todavía hay una guerra esos edificios pueden servir para estar mandando comunicación y servir un poco de búnker para no perder tumbar el edificio de telégrafos costó muchísimo porque estaba hecho con muchísimo hormigón de modo que tumbarlo o sea llegaron las máquinas y se dieron cuenta de que arañaban pero no lo podían tumbar sobre todo las partes de abajo pero tiene que ver con esto precisamente caprichos y el mediar pero en el fondo tiene algo muy triste como sociedad no conocer y no amar el patrimonio les cuento una historia a propósito de esto algo parecido quisieron hacer aquí en Jesús María y fue en época del gobernador después de Landeros Barberena Vega toda la plaza de Jesús María las fachadas se recubrieron con unos arcos para darle cierto sabor pueblerino y la idea era tumbar el atrio de Jesús María para dejar la iglesia como parte de la plaza el día que llegaron a tumbar el atrio la gente de Jesús María los corrió a pedradas literal por eso hoy por hoy si van a Jesús María la casa del párroco que está en contresquina es la única que no fue recubierta con esos arcos porque el gobierno dijo no ni lo toquen porque capaz que nos vuelve a ir mal y gracias a eso se salvó pero en el fondo que hay una identidad una apropiación del patrimonio de la gente que dice no es mío y si yo no quiero se conserva porque se conserva tristemente ese nivel de adaptación de capacidad de apropiación del patrimonio no lo tuvimos aquí y bueno ese es un problema social habían levantado la mano aquí y luego allá sin embargo quitaron el atrio de San Antonio y para mí valió mucho la pena porque luce mucho más el templo sin el atrio que como cuando lo tenía sí por el remate visual que implica el templo pero eso corresponde todavía a la etapa post-cristera ya no nos podemos pelear de frente pero como le damos en la torre a la iglesia tumbarle los atrios y a los espacios públicos San Antonio San Diego fue lo que sucedió incluso les cuento un poquito cuando ya no había modo de defender el atrio solicitamos una cita con el obispo y cuando le presentamos el proyecto al obispo pues nosotros dijimos don José María lo va a defender por lo que implica la cuestión litúrgica del atrio y don José María se quedó desde la época cristera no nos tumban un solo atrio y ya van a empezar a dar lata de nuevo es decir él lo entendió por otro lado pero gracias a eso se salva el atrio porque en ese momento escribió una carta a Tobar y de Teresa que era el secretario recién fundada la Secretaría de Cultura y la orden vino de arriba el atrio no se toca pero si no difícilmente se hubiera salvado adelante gracias buenas tardes que tal bueno pues es sin duda muy provocador todo esto que estamos viendo del patrimonio y acerca de este ejemplo que distingue la reacción del pueblo de los habitantes de Jesús María a los habitantes de la ciudad de Aguascalientes no sé si también tiene que ver con que hay una percepción de que hemos tenido gobiernos muy autoritarios y que quizá por eso pues la sociedad civil no participa de la misma manera que quizá pues en nuestros propios municipios porque por ejemplo esto de la plaza pues también otro aspecto que podríamos tomar en cuenta es el costo que tuvo y que finalmente nosotros lo pagamos con nuestros impuestos y como bien decía nuestro compañero Víctor Manuel esos caprichos los pagamos nosotros y fue un capricho incluso de a quien se contrata para que diseñe estos jardines de las jacarandas sí, sí efectivamente nada más es como para seguir apuntando a la polémica de estos espacios públicos pero en el fondo sigue latente miren para mucha gente que está en el servicio público todo se cuenta en votos si hay una reacción de la sociedad por proteger el patrimonio y saben que eso les va a restar votos el capricho se detiene pero cuando no hay una apropiación de la sociedad o no no reclama de las maneras o por las vías que lo debe hacer tenemos estos abruptos a veces buenos a veces no pero sucede adelante por favor porque ah perdón adelante me interesa mucho la plática mucho gusto Cristian gracias se me viene a la cabeza muchas memorias que he tenido yo soy restauradora y he trabajado en Morelia en varios lugares en Zacatecas con el doctor Héctor muchas cosas pero en Morelia por ejemplo nos tocó trabajar en el retablo de Santa Rosa de Lima y hacemos el hallazgo que no era conocido toda la la calle central fue pues hurtada robada en la persecución cristera que convirtieron precisamente ese templo en un en un este pues guardaban los caballos ahí los sí una caballeriza o sea fue impresionante y movieron y total se robaron la escultura que había pusieron una virgen de Guadalupe porque eso obviamente calma los ánimos de la gente que se da cuenta de los movimientos muchas cosas pasaron dos columnas de seis metros también se robaron cubiertas de hoja de oro del centro de esas calles y total hicimos pues con el patronato una reunión con González Galván un historiador muy reconocido allá en Morelia y el clero para ver qué podíamos hacer y las opiniones era precisamente lo que están diciendo por eso es tan importante el centro INA y tomar una guía de alguien que defienda el patrimonio el clero decía es vergonzoso el piso él estaba más preocupado por el piso que eran mosaicos del siglo XX que el retablo el patronato decía cómo lo hacemos para sacar el dinero y González de Galván decía yo sé cómo eran háganlo como yo digo pero total nos metimos en una investigación a los archivos para ver si había algún documento fueron cosas muy interesantes pero si se da uno cuenta que son muchos caprichos a veces de la gente en el poder lo mismo nos pasó en otros lugares es el pan nuestro y cómo se puede evitar cuando hay una apropiación del patrimonio por parte de la sociedad eso es falta cultura falta amor falta amor falta cultura y es un camino muy largo que creo que las redes sociales nos pueden ayudar a cortarlo si los manejamos bien pero no es sencillo el tema de acuerdo muchas gracias vamos adelante y luego nos vamos con el puente si muy bien es interesante que esto que que seguimos viendo viene desde atrás o sea llega a mediados del siglo XVIII no perdón sí del siglo XVIII y resulta que los que llegan al poder como ya son gente muy ilustrada dicen que el barroco es una porquería y entonces obras preciosas las tiran a la calle las queman y entonces todo tiene que ser neoclásico nuestra catedral no sé dicen que uno de los retablos laterales es el que está de Jesús Nazareno en Jesús María pero ¿dónde quedó lo demás? y seguramente en el archivo haya quizá imágenes de cómo eran los retablos pero eso ya viene y siempre hemos visto pues esa historia ¿no? es triste y que una sociedad diga me voy a modernizar porque es como el pensamiento modernizarse es perder toda la identidad en muchos sentidos ¿no? hay cosas buenas pero eso es lo que no se debe perder y ahí surge ¿dónde está el punto medio? porque no podemos vivir en ciudades medievales ¿no? o sea tenemos que pero ¿hasta dónde llegar para que el patrimonio siga siendo lo que sea? decía el arquitecto Castaneo de Zacatecas que un poquito más adelante se los voy a presentar a mí en los 50 nos daba vergüenza decir que éramos de Zacatecas ¿no? cuando íbamos a estudiar a México porque ¡uy! Zacatecas un ranchito que todavía tiene fincas del siglo XVIII dice para nosotros la envidia era Aguascalientes donde ya tumbaron todo y hicieron fincas nuevas en el fondo hay otra cosa que no hemos dicho el concepto de patrimonio es muy nuevo es muy reciente yo diría que todavía está en construcción ¿no? y en México aunque ustedes no lo crean llevamos mucha ventaja a partir de la fundación del INA 1935 que empieza a ser toda un una labor buena o mala pero una labor a partir de esto pero es increíble como en otros lugares no existe España hoy por hoy las monjas son dueñas de su monasterio y como quedan dos monjas venden el monasterio aunque sepan que la iglesia va a terminar siendo disco y que van a desmontar los retablos y se van a ir ¿por qué? porque ellas son las dueñas aquí no fíjense nada más cosas increíbles y paradójicas ¿no? que las instituciones de los gobiernos liberales somos las que estamos cuidando que no suceda eso hoy en pleno siglo XXI ¿qué tal? Hola soy Alicia para comentar acerca de algunas cosas ya más hacia las afueras de la ciudad por ejemplo ese puente precisamente bueno los de mi edad no sé si recuerden que nos íbamos a andar en bicicleta por ahí y era maravilloso el descubrimiento que se hacía del tipo de obra que todavía había incluso con pinturas viendo hacia lo que sería el río que pasa por ahí que ya está todo contaminado bueno eso por una parte otra parte yo considero que es importante también la vigilancia o cuidado de las obras de refugio reyes fuera de la ciudad o sea yo les comento hay un lugar muy bonito bueno no es bonito es un pueblito que se llama Las Coloradas o el Sollatal yendo hacia Calvillito y ahí hay un templo pequeño que vendría siendo su versión del templo de San Antonio la construcción todavía están los contrafuertes de lo que era la puerta de la hacienda y una bueno yo digo que es pequeño pues pero es una obra maravillosa no se hace cuatro o cinco años la última vez que fui ya la intervino el INA pero los mismos ejidatarios trataban de tenerla cuidada porque después de la revolución esa construcción que le comento que es así como que entra uno al balneario viejo del ojo caliente por el tipo de arquitectura de puertas de eso los mismos ejidatarios trataron de conservarla y bueno la última vez que fui le digo ya iba a ser intervenida y ya no pudimos entrar pero me parece que así como esos lugares que yo recuerdo que había por ahí por por el puente de San Antonio pasando el puente y este y esta obra que por fortuna conocí este me parece que deberíamos de de promover como bueno las instituciones y los ciudadanos también que se conozcan y que se restauren con la técnica adecuada y este pues que las valoremos también o sea lo de la ciudad es importante ah otra cosa que quería comentar que a veces en la restauración se les pasa la vinculación con lo que vendría siendo yo le llamo el tránsito humano o sea por ejemplo eje malo San Antonio las cosas estas que están abajo en el piso para la iluminación sería bueno que hicieran exactamente una unas estadísticas de cuántas caídas ha habido ahí o para el otro lado también este pasando la casa de la cultura o actualmente ahí en el de donde era telégrafos hay uno yotototote que si se descuida uno un segundo ya cayó hay una cuestión ese tipo de iluminación escenográfica es muy bonita pero es vayan a Zacatecas en la noche y se ve precioso pero no lo puede uno caminar porque acaba uno todo encandilado si son cuestiones que se tienen que tener y hay mucho fuera de la ciudad hablando de San Ignacio alguien ha visto se le llama la antigua hacienda de San Ignacio no era una hacienda era una fábrica es bonita está a punto de venirse abajo saben quién es el dueño el club campestre y el día que fuimos le dijimos oiga restáurela es que no tenemos dinero para restaurar la obra la propuesta era ahí no la restaure consolídela unas ruinas como esas consolidadas con una buena iluminación tiene para que la rente cada ocho días a fotografías cenas son lugares muy bellos pero volvemos a lo mismo no hay apropiación adelante ¿puedo comentar? sí, claro coloquialmente abusados porque en un descuido las tiran yo sé que tienen la intención de hacer un fraccionamiento o no sé qué cosa y pues no quiero abrir la boca además pero pues yo sé de familiares que hasta presumen de eso de casas en el centro que como no los dejaban en la noche contrataron al estilo matones o como quieras y llevaron ¿sabes cuántos camiones? y tiraron porque tiraron y hablo de fincas que tenían abajo puentes de la época cristera que hay en el pleno centro entonces es muy fácil en la noche que nadie ve se acabó y al siguiente no hay nada así es entonces hay ese proyecto actualmente se han empezado a aplicar las leyes que tampoco se aplicaron durante mucho tiempo la tumbaste hay una multa muy alta y la restauras aunque ya no se recupere el bien como tal pero bueno hay que rehacerla y es meterse en pleitos legales de años pero que bueno el instituto no tiene prisa la otra persona quiere pues entablamos ese tipo de pleitos largos el segundo ejemplo porque el puente de San Ignacio lo va a mandar a hacer el párroco de Aguascalientes don Manuel Colón de la Riategui 1740 aproximadamente para poder cruzar era parte del camino real de tierra adentro para llegar a Santa Fe Nuevo México había que pasar por ahí Durango Zacateca nombre de Dios Chihuahua y resulta que en tiempo de lluvias hasta durante 50 días la gente no podía pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá por la crecida de los reyes es una obra que se hace pensada en carretas en gente que va a pie gente que va a caballo la que sigue por favor y llegado el siglo XX empieza a modificarse de una manera increíble ahí muy cerca estaba la fundición y la fundición va a mandar a hacer unos bloques de escoria que salía del horno y se lo va a poner arriba todo el puente para que dure más pero resulta que esos bloques de este tamaño pesan aproximadamente 25 kilos y le pusieron cientos de toneladas al puente que estaba hecho para soportar carretas y caballos empieza a ver vehículos empieza a ver camiones y en pleno siglo XXI un puente del siglo XVIII soportaba el paso de trailers camiones urbanos automóviles y una carga de toneladas de peso en el suelo realmente fue un milagro que el puente no se cayera y construido con toda la mano en 1992 que crece en todos los ríos con un año de mucha lluvia se fueron los puentes de todas las carreteras el único que quedó en pie el puente de San Ignacio había grupos incluso de amigos del puente de San Ignacio no había manera de restaurarlo porque seguía en uso y el anterior gobernador el contador Orozco por razones que desconocemos algún día fue y se enamoró del puente fue ese puente hay que rescatarlo se pone este ahí todo el 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 proyecto y no fue sencillo porque lo primero que había que hacer era evitar que siguieran pasando los vehículos entonces hay que hacer un puente alterno para que puedan pasar los vehículos y ya entrados en gastos dijeron bueno y si le hacemos otro puente del otro lado y dejamos el puente adelante y empieza la restauración se descubrieron cosas increíbles como el hecho de que en un primer momento habían sido doce arcos uno dedicado a cada uno de los doce apóstoles y que en mil setecientos setenta y dos llegó una creciente de agua que se lo llevó porque los arcos eran muy pequeños y se sustituyeron por arcos más grandes de modo que si ustedes van van a ver unos arcos muy pequeñitos en las orillas comparados como los de en medio y que como no alcanzaba el dinero lo financiaron dentro de otros los conventos que había en Aguascalientes y que un convento lo pagaron los frances un arco perdón lo pagaron los franciscanos de San Diego y entonces les pusieron en las piedras claves por un lado a San Francisco y por el otro lado a San Diego y que otro lo pagaron los juaninos y les pusieron a San Juan de Dios y que otro lo pagaron los mercedarios y les pusieron a San Pedro almergol y algunos otros santos y que tenía toda una iconografía de santos que protegían el puente y yo creo que en esta ocasión si funcionó porque aguantó miles de toneladas más de las que para las que estaba hecho y también se descubre que originalmente había estado aplanado es decir había estado enjarrado y en el intradús de las bóvedas aquí abajo aquí se alcanza a ver si había conservado ese aplanado y que con estudios a microscopio se pudo lograr sacar la pintura o el color con el que había estado pintado y a partir de estudios que se hizo aquí en la universidad en un doctorado de ingenieros dijeron ese puente no está hecho para que no esté aplanado las piedras se están desestabilizando porque les falta el aplanado que se decide uno quitarle los bloques y dejar el empedrado original que estaba abajo y dos volverlo a aplanar y pintar la que sigue por favor la situación del puente era terrible vean ustedes la fauna y la flora y la fauna humana que lo agarraba también para ir a drogarse y demás hacían que estuvieran condiciones espantosas adelante por otro lado la que sigue el agua que tristemente no se ha logrado sanear y que hacen de este lugar un lugar problemático la que sigue aquí podemos ver parte miren de las de las y algunas de estas bóvedas tienen incluso las inscripciones esta bóveda se cerró el día tal del año de 1700 y tantos adelante y en cuanto se empieza a aplanar el puente ardió Troya que ignorantes se les ocurrió aplanar el puente que no saben que lo que representa la época colonial es la piedra pues no resulta que en la época colonial todo estaba aplanado y en el siglo XX les entró el amor por la petrofilia el amor a la piedra y descarnen los edificios para que se vea la piedra con las terribles consecuencias que esto puede traer para la conservación llegó a tal punto que un día habló el gobernador y dijo oiga yo creo que mejor no lo aplanamos volvemos a lo mismo ellos cuentan en votos y dijeron porque bueno ya el porcentaje de la sociedad que se está quejando empieza a ser ruido se implementó se implementó ahí toda una campaña de concientización de dar a conocer y al final se decidió dejar algunos testigos en las orillas de la piedra y el resto del puente regresarlo a su condición original ¿cómo se justifica aquí? a partir de que eso ayuda a la estabilidad del puente sin embargo los criterios hubo quien dijo bueno y por qué mejor nada más no aplanan la orilla para que se vea cómo fue y dejen lo demás en piedra ahora ya hay una cuestión el aplanado lo perdió hace 150 hace 200 años y en la mente de las personas ya se lo habían apropiado así de piedra de modo que volverlo a aplanar es pegarle a la manera en que se han apropiado del patrimonio la que sigue pero a fin de cuentas creo que el resultado se justifica a partir de que es por el bien del puente pero ahora viene otro grave problema y el mantenimiento porque el día de la inauguración aquello era fabuloso o sea era luces sonido yo fui hace 8 días ya no existe la iluminación ya se robaron los cables de de cobre y se llevaron los focos empieza a haber problemas de pintura quien le va a dar mantenimiento si ya es otro gobierno y generalmente el gobierno entrante le hace el fuchi al gobierno que se fue es obra de nosotros no es de los que se fueron entonces no hay que apoyarlo y viene otro tipo de problema nuestros gobernantes en aguascalientes no saben de patrimonio y lo peor no les interesa ni tienen idea de todo lo que hemos platicado aquí de lo que produce el patrimonio y demás y eso causa gravísimos problemas un caso contrario adelante por favor el retablo de la catedral de zacatecas la catedral de zacatecas es conocida por su fachada barroca churrigueresca de una manufactura bellísima resulta la que sigue que aunque por fuera es muy bella nunca tuvo retablo ojo con esto nunca tuvo retablo muchos tuvieron y se les tumbaron lo que nos decía el doctor la catedral de aguascalientes tuvo 13 retablos barrocos y el señor cabañas el que hizo el hospicio cabañas un gran obispo pues él iba con la moda del neoclásico a la catedral de guadalajara le mandó tumbar todos y en una visita que hace a la catedral a la parroquia de aguascalientes dice que le tumben todos los retablos como es posible que tengan estos vegestorios barrocos aquí y la mayoría de los retablos acabaron siendo leña para coser frijoles y tortillas uno de ellos el lateral el de san jose los indígenas de jesús maría que era un pueblo de indios se enteran de lo que están haciendo y dicen bueno pues si ya no los quieren no nos podrán regalar uno para nuestra iglesia vienen lo piden y el párroco de la época don miguel de los ríos les dice se los vendo 100 pesos hicieron colecta y lo compran lo desmontan y se lo llevan a jesús maría y no le escupo lo serrucharon y lo que vemos ahí es más o menos la mitad del retablo original digo de haber sabido hubieran gastado nada más 50 pesos y cuando vemos en jesús maría la mitad de uno de los 13 retablos que tuvo la parroquia de Aguascalientes dicen híjole o sea como es posible que eso se haya perdido volvemos a lo mismo no había apropiación y el pueblo no lo defendió porque a fin de cuentas no sabía lo que había que pasa en Zacatecas ahí nunca tuvieron retablo y ya en el siglo 19 para suplir el retablo se mandó pintar ese enorme lienzo con la virgen de la asunción y los apóstoles aquí está el altar precisamente para poner algo en el presbiterio vean todavía la catedral completamente pintada la que sigue llega el segundo de los obispos el señor guerra manda quitar esa enorme pintura y le abre una ventana y manda poner un ciprés pequeñito y muy al estilo de las iglesias mormonas norteamericanas le pone un coro en la parte de atrás con un pequeño órgano para que se subieran a cantar de hecho vean aquí se alcanzan a ver las escaleras de caracol raro pero esto le ponen a finales del 19 la que sigue por favor una imagen la anterior una imagen más cercana del ciprés adornado para día de fiesta con su coro aquí arriba donde se subían a cantar los cantores acá se alcanza a ver el órgano llega otro obispo ya en el siglo 20 la que sigue y dice eso está horrible deja el puro ciprés vuelve a tapar la ventana manda a ser una virgen de la asunción y si la virgen se está yendo al cielo pues suban la que arriba para alcanzar a voltear a ver dónde se va yendo y la pared la dejan desnuda la que sigue al final ni siquiera respetaron el ciprés le tumban el ciprés bajan un poco a la virgen muchos de nosotros así conocimos la catedral de Zacatecas y abajo la sillería del obispo y de los canónigos le quitan toda la pintura decorativa a la catedral para que se vea la cantera que es lo colonial aunque no sea cierto y así llega la catedral de Zacatecas al siglo 21 y sucede algo rarísimo la que sigue había un sacerdote muy importante en Zacatecas el padre López de Lara una institución en el arte sacro con sus ideas muy propias y él toda la vida decía es que hay que ponerle un retablo a la catedral de Zacatecas y es que hay que ponerle un retablo a la catedral de Zacatecas y un buen día se encuentra con dos personajes Héctor Castanedo secretario de obras públicas un hombre con un conocimiento importante de la cultura y del patrimonio fíjense las contradicciones que se dan en nuestro país y una gobernadora que había sido fundadora de las juventudes comunistas en México de ultra izquierda denosta la religión y el opio del pueblo y Castanedo platicando con López de Lara le dice ¿sabe qué padre? vamos a ponerle un retablo a la catedral de Zacatecas y López de Lara dijo ya estamos del otro lado platica con Amalia García y le dice mire pues a lo mejor usted no cree pero lo que implica el patrimonio por eso este ejemplo la diferencia de autoridades cuando se tiene sensibilidad hacia el patrimonio y dice ella bueno va vamos a hacerle un retablo a la catedral de Zacatecas adelante se hace un concurso un concurso que costó 20 millones de pesos porque se invita a participar y no es el clero es un gobierno de izquierda se invita a participar por invitación a diferentes artistas de talla internacional y nacional a que presenten el proyecto del retablo para la catedral de Zacatecas y cada proyecto se les pagó a muy buen precio y estos son van a conocer los proyectos para la catedral las maquetas que presentaron para el retablo de la catedral chile, sal y manteca algo relativamente conservador metido en una especie de caja con algunas columnas que no iban a ningún lado los 12 apóstoles sosteniendo el retablo un neobarroco pues de dudoso gusto diría yo adelante no recuerdo ahorita los nombres los tengo si gustan después este fue el segundo proyecto que propuso un conocido del padre López de Lara porque el padre López de Lara cuando hablaba de retablo él soñaba en el barroco del siglo 17 dijo miren este retablo es fabuloso es madera siglo se va a ver como los del siglo 18 y 17 todo en hoja de oro y yo creo que es la maravilla y resulta que le dicen padre eso es anacrónico si hubiera visto hubiera habido un retablo de aquella época y hubiera referencias como en Santo Domingo en Oaxaca pudiera hacerse pero aquí nunca existía un retablo de modo que hacer un retablo del siglo 18 pues no es lo correcto pero sigamos analizando los proyectos se presentaron cosas extremadamente abstractas una serie de cajas con una simbología de cruces un triángulo aquí arriba representando la trinidad un cuadro abstracto que hablaba de la asunción que iba llegando al cielo adelante cosas todavía más complicadas una pared azul que desde el punto de vista del arte abstracto tiene su belleza o sea una pared azul tres haces de luz que nos hablan de la trinidad unas estelas en oro pensando pensando aquí en las imágenes y lo presentó un pintor zacatecano importante que no hace mucho que falleció ahora en la pandemia de reconocida trayectoria adelante cuestiones más o menos pues que trataban de rescatar un poco la tradición pictórica de la primera mitad del siglo XX en el arte mexicano adelante una especie de caja y por todo esto se pagó es decir era un proyecto en serio cada quien presente su proyecto y hay premio de por medio adelante este era a base de vidrios esmerilados puestos en diferentes dimensiones todo esto son vidrios esmerilados a diferentes dimensiones para dar este tipo de profundidad este tipo de concepto quien juzgó esto fue gente del INVAL del INA de gobierno del estado para ser un jurado serio adelante este que era una virgen de la asunción enorme ya ven que ahora les da por grandes esculturas el cristo roto y el niño de mezquití que era una enorme virgen rodeada de esta especie de halo se recuperaba la ventana en forma de cruz y era un proyecto decente diría yo adelante y el que presentó Javier Marí un retablo un neo barroco porque eso es barroco escalas movimiento era un neo barroco donde se recuperaban los santos que habían tenido que ver con Zacatecas por medio de las órdenes que estuvieron ahí una sillería interesante la que sigue y el problema bueno incluía todo un presbiterio a diferentes escalas adelante y el problema era que lo había hecho Javier Marí quien lo primero que dijo oigan pero yo siempre he esculpido desnudos a mí no me pongan a ponerle ropa a las imágenes porque yo nunca lo he hecho aparte soy ateo tengo mi pareja del mismo género de modo que pues el padre López de Lara y algunos otros dijeron pues esto es el acabose o sea diría una frase muy mexicana se le volteó el chirrión por el palito toda la vida pidiendo un retablo y cuando me hacen caso como es posible sin embargo vean la sensibilidad del patrimonio se le dice a Javier gano tu proyecto aparte de tu proyecto se te va a pagar la obra lo que implicaba como otros 20 millones de pesos porque había que hacer las esculturas en bronce había que dorar todo el altar etcétera etcétera y Javier dice le entro con una condición que me consigan un padre que me dé clases de catecismo porque si voy a hacer un retablo yo tengo que saber que hay de teología y de patrimonio para poder hacerlo y ya cuando yo me sienta preparado religiosamente hablando me pongo a hacer el retablo inicia la obra el obispo de su momento la que sigue por favor que era un hombre vean las esculturas que hacía de modo que cuando se le decía al clero quien va a hacer las esculturas es Javier Marín y veían lo que hacía decían no o sea que le van a hacer a nuestra catedral o sea y se genera una polémica donde lo que sucedió aquí en la plaza o en el puente de San Ignacio se queda así de chiquito y más en una sociedad como la Zacatecana donde hay conocimiento de arte y demás hubo días en que estuvieron a punto de linchar a los involucrados por la terrible obra que iban a realizar al interior la que sigue por favor se le presenta el proyecto la gobernadora en aquel entonces uno de los gente de gobierno el obispo que tuvo la serenidad de decir a ver el artista se va a preparar estamos en el siglo XXI no podemos pedir un barroco del siglo XVIII es un neobarroco adelante la diócesis apoya el proyecto la gobernadora consiguió por ejemplo que los grandes compañías mineras pagaran toda la hoja de oro que se necesitó que no es poquita son muchísimos metros cuadrados de hoja de oro pero los reunió y les dijo a ver aquí la tradición era que los mineros pagaban la hoja de los retablos en el siglo XVII y XVIII y ustedes siguen siendo mineros y las compañías mineras dijeron ok nosotros pagamos el oro y se inicia un trabajo increíble la que sigue por favor que llevó a buena conclusión este día una imagen jamás pensada Javier Marín un artista conceptual moderno ateo un obispo con una cara de felicidad que no le cabe en el pecho y una gobernadora comunista de izquierda anticlerical no vean lo que puede lograr el patrimonio y la cultura la que sigue por favor y esto es en lo que acabó el retablo una obra bellísima que incluía un enorme presbiterio donde se gastaron por lo menos 40 millones de pesos por lo menos bajita de lo que la iglesia no puso nada fue gobierno del estado y los arreglos de gobierno del estado porque porque no le están haciendo un retablo al obispo están haciendo una obra patrimonial que va a ser que en 200 años haya quien vaya a Zacatecas para ver ese retablo y Marina entendió que a lo mejor de aquí a 300 años sus esculturas están en colecciones privadas muchas ya se volvieron a fundir pero que hacer eso lo ponía al mismo nivel y en la misma estatus de Tolsá de Ureña y de los grandes maestros del arte sacro mexicano y a partir de ahí se logra un retablo como este polémico hasta la actualidad yo estuve en Zacatecas ahora en la semana por un congreso de camino real fui y me senté un ratito a ver el retablo y escuchaba muchos turistas que entraban y que decían peruquea de fecio a quien se le ocurrió dejar que pusieran esa cosa tan fea en un edificio del siglo XVIII nunca tuvo retablo y en 300 o en 500 años esto va a poder decir ah es un edificio del siglo XVIII con una intervención del siglo XXI adelante bueno yo considero de acuerdo a lo ya voy a ser breve no, no, adelante de acuerdo a lo que usted nos está exponiendo se hace necesario urgente aquí en la universidad tenemos una carrera de historia del arte si se hace necesario la presencia de estos personajes los maestros los alumnos así como está pasando en Oaxaca nada más que ahí hay una fundación la fundación Alfredo Jarbelú que lo maneja su su distinguida esposa la señora Isabel Grañen Porrua que ella es una 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 conocedora del arte maestra de arte pero ellos a través de su fundación han conseguido fondos para seguir conservando el patrimonio arquitectónico religioso de la ciudad de Oaxaca y tienen una tarea ya de más de 25 años que han rescatado hermosos edificios por ejemplo ese convento el primer convento que hubo donde se alojaban los digamos los monjes toda la gente que construyó Santo Domingo de Guzmán entonces yo siento que las autoridades estatales todo debe estar alguien con conocimiento del arte religioso así como usted muchas gracias no hace la que sigue por favor efectivamente miren esta imagen es bellísima no hasta donde llega el presbiterio no el retablo en la parte de atrás la que sigue por favor vean el altar una gran loza de mármol sobre los las alas que representan a los querubines no aquellos que están más cerca de Dios unas alas bellísimas y vean lo que se puede lograr pero bueno aquí con toda esta exposición y lo que les he contado nos gustó y como que nos medio nos enamoramos pero hoy por hoy es una obra que denosta el 80% de la gente porque no les gusta adelante un acercamiento del altar la que sigue por favor Marín que por primera vez tuvo que vestir sus esculturas sin dejar de tener el sello de Marín adelante antes de esto y de la participación les cuento esta historia por lo siguiente el obispo que falleció hace poco en Aguascalientes don José María quería tumbar el ciprés de la catedral para poner un nuevo altar y un día llegó Alina y cuando le contamos toda esta historia y lo que había costado en Zacatecas dijo no no pues mejor que se quede lo que tenemos de dónde vamos a sacar esto qué triste que lo haya hecho por eso y no por una cuestión patrimonial pero en el fondo algo queda claro cuál es el camino para seguir para respetar el patrimonio es amplísimo desde la mínima intervención hasta la renovación total hay que tener en cuenta las características de cada obra rescatar pero hay algo que es el sustrato de todo eso conocer y querer el patrimonio si no lo conocemos y no lo queremos no importa que nos guste que no nos guste que digamos que no lo podremos rescatar adelante un comentario una vez yo viví en Zacatecas en la época de la gobernadora y creo que tenía una gran sensibilidad independientemente de sus ideas y rescató y rescató muchas cosas no nada más no nada más la catedral incluso la ciudad gobierno que fue criticada porque con eso sacó muchos edificios públicos que estaban deteriorando el patrimonio de Zacatecas la reflexión es cuánto nos garantizan que un obispo que llegue a Zacatecas y vea que eso no es de acuerdo a lo que él piensa y decide quitarlo cuánto tiempo nos garantizan que va a quedarse ahí hay una reflexión histórica que les quiero comentar también muy rápido Víctor Hugo tiene una gran sensibilidad en sus obras tanto en Los Miserables como en Nuestra Señora de París y hace una crítica desde el siglo XIX muy fuerte a todas las intervenciones que tuvo el edificio de Nuestra Señora de París que para él decía ya no es el edificio que se construyó en 1300 si lo vieran en aquella época no lo reconocerían porque Itán Santos modificaron el atrio modificaron la fachada y realmente ahora que sufrió el incendio pues algunos de los vestigios que tenía por ejemplo la campana en la parte alta de la aguja pues prácticamente desapareció ¿verdad? ya desde ese entonces estaban sujetos tanto al poder civil como al poder eclesiástico efectivamente hay algo que por lo menos en México le da cierta garantía las instituciones que somos aunque ustedes no lo crean en protección del patrimonio nos voltean a ver del resto de América incluso de algunas partes de Europa porque tenemos instituciones que lo defienden cosa que no sucede en otros lugares ¿no? sin embargo sí no hay una ley que diga sabemos que será intocable ¿no? yo quería comentar algo adelante como cosas que a lo mejor desde el principio no son así como ni de mucho sentido ni de muy buen gusto se llegan a ser patrimonio histórico ¿sí? y ahorita que comentaba lo del lo del ciprés de la catedral a mí se me hace absurdo como está nuestra señora de la Asunción y arriba de la cubulita del ciprés está una imagen esculpida de la Inmaculada yo pienso que eso pues no hace sentido ni hace mucho gusto pero ya se quedó allí entonces ya la gente le tendrá cariño y aunque sea medio aberrante va a seguir de allí sí sí por supuesto hay que entender miren de ahí algunas de las cuestiones de las reflexiones finales a las que yo quería llegar el patrimonio histórico inmueble que es lo que hemos visto está vivo podemos ver que son edificios pero está vivo va cambiando se tiene que ir adaptando a las circunstancias es aberrante que hay quien quiera que se restaure una casa de tres patios qué familia la va a habitar y eso implica siempre una buena adaptación tal vez hacer puerta una ventana claro conservando el partido arquitectónico pero sabiendo que es como en el caso de un ser humano es preferible que me corten una pierna y siga yo vivo a que me muera con mi pierna cangrenada es preferible que aquella casa pierda una puerta una ventana y gane una puerta pero que siga siendo un espacio vivo y patrimonial a que lo dejen caer y en 20 años no exista nada es algo que tenemos que entender segundo no es sencillo encontrar los criterios adecuados de conservación estas tres obras han sido intervenidas según criterios adecuados si el origen fue un capricho eso es otra cosa pero las intervenciones se hicieron bajo criterios adecuados y aún así pueden ser muy polémicas es necesario un poquito tener la idea de todo esto para comprenderlas tercero en la región mucho patrimonio histórico se perdió durante el siglo XX muchísimo Aguascalientes perdió yo creo que arriba del 90% de su patrimonio porque se entendía que la modernidad implicaba dejar de parecer un pueblito tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo alguien que con muy buen corazón hizo una terrible aberración a ojos del patrimonio en el siglo XXI José María Romo que tanto quiere su barrio del encino que dice es que yo aquí voy a poner una fabricota y en el siglo bueno no exactamente por eso pero en el siglo XX fue bien visto este empresario que está tumbando casas viejas para hacer una fábrica símbolo de la modernidad y se llevó más de una cuadra con casas del siglo XVII y que hoy por hoy nos parece una terrible aberración en su momento fue bien visto y aplaudido de modo que es en ese sentido que Aguascalientes perdió mucho patrimonio el que queda hay que conservarlo bajo estos criterios aunque cause polémica la conservación del patrimonio sea cual sea su criterio de intervención que ya vimos que pueden ser distintos es necesaria primero porque forma parte de nuestra conciencia colectiva nos da identidad nos hace sentir pertenecientes a un lugar y nos gusta o no ancla la sociedad en valores identitarios que son importantísimos en el tiempo actual desde diferentes trincheras se tienen que abonar a la desintegración social que estamos viviendo que tiene que ver con cuestiones económicas morales políticas filosóficas culturales pero yo creo que una trinchera importante para mantener ese patrimonio es la identidad esa sociedad perdón esa cuestión es la identidad y yo creo que alguien que se preocupaba terriblemente de eso fue el doctor que nos convocó a todos aquí porque esto tiene ese objetivo mantener la cuestión de identidad y de cuestión social y parte importante de esa cuestión tiene que ver la conservación del patrimonio que nos explica de dónde venimos por qué estamos aquí y hacia dónde nos podemos proyectar y de conservar ese patrimonio hoy depende esa proyección en un futuro es polémico indudablemente que sí pero hay que conservarlo muchísimas gracias y excelente participación gracias gracias Cristian muy interesante todo yo creo que encaja justo en lo que estás diciendo las tres historias historias que puede tener la obra como el patrimonio claro una la creación que viene siendo en forma general lo voy a decir la creación que involucra los materiales y la época del autor otra viene siendo el reconocimiento de la sociedad hacia esa obra que se creó y otra que es muy importante el paso del tiempo de la trayectoria hacia donde estamos nosotros que vamos se me ocurre un ejemplo claro es el chaleco de Pancho Villa cuando lo crearon de cuero etcétera ya se usó Pancho Villa su chaleco y los balazos que recibió también es parte de la historia y tampoco se puede borrar una ni otra ni otra no 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 miren es todo yo creo que yo cerraría con ese comentario mucho cuidado con lo que es una restauración del patrimonio y una renovación yo siempre les pongo un ejemplo cuando nos llevan a restaurar una pieza una señora de 80 años por muchas cirugías que se haga no se va a ver de 20 la van a ver y van a decir bueno tiene 80 pero está muy bien cuidada eso es la restauración que alguien que la vea diga es una finca antigua pero está bien cuidada a mí me me cuestiona mucho cuando alguien dice mire me lo restauraron y quedó como nuevo pues ya se fue el patrimonio no porque no tiene que quedar nuevo tiene que mantener su esencia que es la restauración que también es algo desde ahí la polémica ¿no? ¿dónde está la restauración del patrimonio? ¿en dejarlo nuevo? ¿en dejarle las arrugas que el tiempo le ha hecho la pátina? ¿qué tiene que ver con esto? ¿qué nos dejaron? ¿una plaza nueva? ¿o una plaza que nos permite ver que es una plaza del siglo XVII con intervenciones? ¿nos dejaron un puente nuevo? ¿o con los testigos suficientes para saber que es un puente del siglo XVIII con una buena o mala restauración? y bueno podríamos hablar muchos días pero con esto muchísimas gracias agradecemos al doctor Cristian Medina por su extraordinaria participación enseguida cedo la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación muchas gracias pues una vez más creo que el objetivo se cumple yo sabía que Cristian además de todo un licenciado en historia es muy bueno contando historias y eso se agradece creo que fueron dos horas que se nos fueron muy rápido en temas muy interesantes que causan reflexión y que sobre todo nos consolida la importancia de conservar el patrimonio de tener identidad de sentirnos cada vez más orgullosos de lo que tenemos y de repensar las intervenciones pero también nos hacen un llamado a lo que como sociedad tenemos que hacer ser conscientes de lo que tenemos conservar tanto lo material que fue lo que nos centramos pero también lo inmaterial y eso se vive día a día y bueno hay que ir a comer el sábado porque eso es parte del patrimonio inmaterial así es que no me queda más que creo que se ha dicho todo las intervenciones han sido muy interesantes y muy apropiadas y no me queda más que agradecer la participación del doctor Cristian Medina López Velarde por su participación en estas mesas de diálogo del proyecto Helicon con el tema del patrimonio histórico conservación o adaptación a la modernidad muchas gracias Cristian por tu participación gracias Gracias Gracias